Y también hoy en Veracruz detuvieron a la exalcaldesa panista de Mixtla de Altamirano por su presunta participación en el homicidio de la presidenta municipal Marisela Vallejo ocurrido el 24 de abril. El esposo de María Angélica N. está recluido en el penal de Zongolica por el mismo caso. Según la fiscalía del excomandante de Mixtla de Altamirano, fue el autor material del asesinato. Primitivo Isla se suicidó el 12 de agosto cuando iba a ser capturado. Gracias por ver el video.